MENSAJE DOMINICAL Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa Nuncio apostólico en el Ecuador Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos celebrando el domingo del bautismo del Señor y con este domingo terminan las festividades navideñas. El bautismo del Señor constituye el punto de partida de su vida pública. Es como su investidura oficial de Mesías y Salvador de todos los hombres. Y las palabras que el Dios Padre dirige a Jesús «Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias» son las palabras más importantes de la misa de hoy. Y ellas acompañan esa efusión del Espíritu Santo sobre Jesús y expresan el significado extraordinario que tiene el bautismo del Señor en su vida para nuestra salvación. Esta celebración hace que encontremos uno de los acontecimientos importantes de la revelación que hay en la Biblia. Dios se manifiesta en su misterio íntimo de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. El bautismo del Señor es, llamamos en griego, una teofanía, una manifestación de Dios como Trinidad. Y Dios se revela para presentar a ese hombre, Jesús de Nazaret, como verdadero Hijo, con mayúsculas, Hijo Suyo, el que le revela y que realiza obediente la voluntad del Padre y el que entrega el Espíritu Santo a los que creen en Él. Pero el bautismo del Señor funda nuestro propio bautismo, porque también nuestro nacimiento para ser miembros vivos de la Iglesia, cuerpo de Cristo y nuestro ser hijos de Dios, han sido realizados a través de la acción directa de la Santísima Trinidad. Recuerden, todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta narración del Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús, que desde Galilea fue al Jordán, donde estaba Juan, para hacerse bautizar por él. Jesús atravesó, por lo tanto, toda Palestina, del norte al sureste. Deja su retiro, digamos, de Nazaret, para comenzar con el bautismo, su actividad pública. Juan Bautista estaba actuando en la orilla del Jordán, en la parte inferior del río, poco antes de que el río, a la altura de Jericó, llegue a morir en el Mar Muerto. Ese lugar es desértico. Ahí estaba Juan predicando y bautizando. Y esto no estaba lejos del monasterio de Qumran, el monasterio de los Esenios, donde se hacía uso frecuente de baños rituales, para la purificación del cuerpo y del espíritu. Pero el bautismo que ofrece Juan Bautista en el desierto era único y era administrado por él mismo. Y era, como precisa el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, perdón, era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Llevaba consigo una confesión de los pecados, de las culpas, y manifestaba como el esfuerzo de una conversión personal para entrar en la verdadera posteridad de Abraham, es decir, en el pueblo de la Nueva Alianza, en el pueblo del Mesías. El bautismo de Juan, como toda su actividad como precursor, tiene este signo de preparación a la venida de Cristo, algo provisional. Y dice que mientras su bautismo es solo de agua, con agua, el bautismo que hará Jesús, el Mesías, que lo define Juan aquel que viene detrás de mí, pero es más grande de mí, más grande que yo, será un bautismo en el Espíritu Santo y fuego. El que Jesús nos dará es el verdadero y definitivo bautismo que nos abre a la participación en la salvación, porque será fecundado por la efusión plena e ininterrumpida del Espíritu Creador de Dios. Aunque Jesús era, obviamente, totalmente libre de pecado, él se alinea, entra en la línea de los pecadores, y se hace como solidario con el pecado del mundo. Acercándose a los pecadores, él se presenta delante de Juan para hacerse bautizar. Y ya, en este acto, de una humildad extrema, Jesús nos muestra que él es, como lo presentará Juan el Bautista, según lo que cuenta el Evangelio de San Juan, el Cordero de Dios que se echa sobre sí el pecado del mundo. Sometiéndose a este acto, digamos que es de humillación, que es de abajamiento, Jesús sabe que está realizando la voluntad del Padre. Jesús responde a Juan el Bautista, conviene que así realicemos toda justicia. Juan el Bautista, aunque advierte que Jesús es superior a él, llega un momento en que quiere decir, pero tú vienes a mí, soy yo que tengo que ser bautizado por ti. Como quiere retirarse de esta tarea de bautizar a Jesús. En esta narración de Mateo, queda más claramente, cuando no lo digan los evangelistas Marcos o Lucas, aparece ese sentido profundo del bautismo de Jesús. Él no va donde Juan el desierto como un pecador que tiene necesidad de convertirse a Dios, porque no lo tiene. Pero el sentido del bautismo de Jesús está más bien en ese hecho de que hay que cumplir todo lo que Dios quiere, porque esto es lo que hay que hacer. Toda la vida de Jesús va a estar al servicio de hacer lo que el Padre quiere, cumpliendo plenamente y hasta lo último su voluntad de salvación. Pero ya en el bautismo, acercándose a los pecadores, Jesús se muestra como el Cordero de Dios, el siervo de Dios que se ha cargado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha echado a la espalda nuestros dolores. El bautismo de Jesús está en una continuidad directa con su nacimiento por obra del Espíritu Santo, como había sido anunciado por el arcángel Gabriel a María. Y este es el acontecimiento de Cristo que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Al mismo tiempo, el bautismo se proyecta como en la cruz de Jesús. Igual que su nacimiento fue humilde y pobre en Belén, la sombra de la cruz se extiende también sobre el misterio del bautismo del Señor en el Jordán. Porque esa disponibilidad de Jesús a cumplir totalmente la voluntad de Dios y la misma voz del Padre sobre Él están como orientadas implícitamente hacia esa donación total que Él hará sobre la cruz. De manera particular, es la voz del Padre que designa a Jesús ya en el bautismo como el Mesías de la cruz. Este es mi hijo predilecto, mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Esas palabras del Padre no son dirigidas solo a Jesús, sino a todos nosotros. En cambio, la visión de los cielos abiertos es así estar reservada solo a Jesús sobre el cual desciende y se posa el Espíritu Santo con su fuerza creadora y santificadora. Y esa expresión, este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias, se refiere directamente a una profecía sobre el Mesías que había hecho Isaías y que hoy se lee en la primera lectura. La misma expresión designa, sin equívocos, que ese hombre concreto, ese Jesús de Nazaret, ese es el verdadero siervo de Yahvé que había sido anunciado por el profeta Isaías, que él es el hijo de Dios, que él es el Mesías prometido. La relación de Jesús con Dios Padre es única, es insustituible, porque es una relación de verdadero hijo. Y la naturaleza de ese ser hijo está subrayada por ese tengo mis complacencias, que dice el Padre hacia Jesús, hijo unigénito, hijo predilecto de Dios. Y además, la cualidad divina del ser Mesías de Jesús está subrayada por la efusión del Espíritu Santo, que desciende sobre él y se queda sobre él. El Espíritu creador de Dios que aleteaba sobre las aguas desde la primera creación, ahora se puede decir que aletea como una paloma y se posa sobre Jesús para manifestar públicamente esa investidura suya en la misión de Mesías para la salvación del mundo. Jesucristo, concebido por obra del Espíritu Santo, inicia su misión de revelador de Dios y de redentor del género humano, movido y sostenido por el Espíritu Santo. Y será sobre la cruz que él fundirá su Espíritu para que, con su resurrección desde entre los muertos, pueda dar ese Espíritu Santo a toda la Iglesia y al mundo. Es el comienzo de una creación nueva que serán los cielos nuevos y la tierra nueva. La celebración del bautismo del Señor que hoy hacemos es una ocasión importante también para que cada uno de nosotros descubramos el sentido de nuestro bautismo. Es por la fuerza de nuestro bautismo que Dios nos ha hecho hijos suyos y miembros de la Iglesia. Soy hijo, Dios es mi Padre. Y por la fuerza del bautismo también nosotros somos consagrados por el Espíritu Santo y somos enviados por Dios Padre para continuar en el mundo esa obra de salvación que ha iniciado el Cristo, su Hijo, Jesús. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo. ¡Gracias!